En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con gozo el corazón cante la vida, presencia y maravilla del Señor, de luz y de color bella armonía, sinfónica cadencia de su amor. Palabra esplendorosa de su verbo, cascada luminosa de verdad, que fluye en todo ser que en él fue hecho, imagen de su ser y de su amor. La fe cante al Señor y su alabanza, palabra mensajera del amor, responda con ternura a su llamada, en himno agradecido a su gran don. Dejemos que su amor nos llene el alma, en íntimo diálogo con Dios, en puras claridades cara a cara, bañadas por los rayos de su sol. Al Padre subirá nuestra alabanza, por Cristo nuestro vivo intercesor, en alas de su Espíritu que inflama en todo corazón su gran amor. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 9 Hermanos, el que siembra tacañamente, tacañamente cosechará. El que siembra generosamente, generosamente cosechará. Cada uno dé como haya decidido su conciencia. No ha disgusto, ni por compromiso, porque al que da de buena gana lo ama Dios. Tiene Dios poder para colmarlo de toda clase de favores, de modo que teniendo siempre lo suficiente, le sobre para obras buenas. Como dice la Escritura, reparte limosna a los pobres, su justicia es constante sin falta. El que proporciona semilla para sembrar y pan para comer, les proporcionará y aumentará la semilla, y multiplicará la cosecha de su justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En la fiesta de San Lorenzo Diácono y Mártir, la palabra de Dios tomada de la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, nos está describiendo una siembra, y la siembra es la vida de cada uno de nosotros. Esto lo entienden muy bien los que trabajan en el campo. La siembra se parece a nuestra vida. Uno puede sembrar la vida de cada uno de nosotros con disgusto, o la puede sembrar con buena gana. El hombre o la mujer que hace de su vida una siembra, con gusto, con buena gana, con amor, con convicción, con esperanza, con fe y con alegría, encontrará que recibe abundantemente, porque el que siembra generosamente, recibe abundantemente también la cosecha. Si está sembrando su vida a la manera que Dios quiere, de buena gana, y teniendo la confianza puesta en Dios, le alcanzará para lo propio y le alcanzará también para buenas obras. El diácono Lorenzo sabía que el mayor tesoro que tiene la iglesia es el servicio a los pobres, a los que están sufriendo, y que los pobres son el tesoro de la iglesia, no son un estorbo, no son un fastidio. Y es que la iglesia de los pobres es la iglesia amada por el Señor. Y allí, en medio de la pobreza de nuestras familias, o de las dificultades de nuestros pueblos, allí el Señor es el sembrador abundante, es el sembrador generoso. Él va sembrando para que nosotros tengamos para compartir con otras personas más necesitadas. Me gusta ver a las familias que, en medio de las necesidades que tienen, son capaces de compartir con otros. Conozco a muchas personas que no tienen una riqueza en bienes materiales, pero que tienen una riqueza en generosidad, en fraternidad, en solidaridad. Ellos son los servidores de la comunidad. Ellos son servidores donde trabajan y donde viven, donde estudian y donde desarrollan su vida, porque ellos han entendido que, de la abundancia de la generosidad que tengan en su corazón, Dios les proporcionará lo suficiente para sostenerse y aumentará la semilla de las obras de justicia que ellos realizan. Salmo 111 Dichoso el que teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra. La descendencia del justo será bendita. Dichoso el que se apiada y presta, y administra rectamente sus asuntos. El justo jamás vacilará. Su recuerdo será perpetuo. No temerá las malas noticias. Su corazón está firme en el Señor. Su corazón está seguro, sin temor, hasta que vea derrotados a sus enemigos. Reparte limosna a los pobres. Su caridad es constante, sin falta, y alzará la frente con dignidad. Lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo 12 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga. Y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor Jesús en el Evangelio, en este capítulo 12 de San Juan, nos está hablando con una simbología sencilla. Una simbología que le entendemos todos. Está hablando del grano de trigo. Y dice que a ese grano de trigo le pueden pasar dos cosas. Que no caiga en la tierra y que no muera. Si eso sucede, queda infecundo. Pero le puede pasar una segunda realidad a ese grano de trigo. Que caiga en la tierra y muera. Y entonces así podrá dar mucho fruto. Es contradictorio, pero es necesario morir para poder dar vida. Es necesario morir para poder fructificar. Eso lo saben hacer papá y mamá cuando viven responsablemente la misión. Ellos van muriendo lentamente, poco a poco. Y se están dando por los hijos. Y entonces se hacen fecundos en los hijos, en los nietos y en las siguientes generaciones. Cuando nosotros entendemos la ley de la vida que Jesús nos está explicando con el grano de trigo, entendemos que el mismo Dios da la vida en su Hijo Jesucristo. Jesús es el grano de trigo que cayó en la tierra y murió para dar fruto y por eso nosotros tenemos la salvación. Él pasó por la tierra de la cruz. Él allí murió para darnos a nosotros una cosecha abundante de su poder y de su amor. Y por eso nos puede dar la vida eterna a todos nosotros los que lo amamos y lo seguimos. Y cuando el Señor Jesús le está diciendo a los discípulos, el que se ama a sí mismo se pierde, está queriendo romper en nosotros el egoísmo. A veces nos amamos tanto que nos volvemos narcisistas. Pero si nosotros rompemos con ese corazón egoísta, empezamos a darnos y empezamos a encontrar vida. Es cierto que la experiencia nos muestra que debemos prepararnos. Porque uno empieza a donarse, un papá, una mamá, un profesional, cada uno en su área y a veces quiere ver los frutos. No se preocupe por los frutos, simplemente aprenda a hacer trigo que cae en la tierra y que muere. Aprende incluso a fracasar, porque aparentemente el trigo que cae en la tierra ha fracasado si se descompone. Pero la verdad es que el Señor sabe que ese aparente fracaso humano se convierte en vida y en vida eterna. Y por eso el Señor dice, el que quiera, servirme, que me siga. Y para seguirlo a Él tenemos que pasar por la cruz. Y si lo servimos a Él, en los hermanos, nos amará el Señor y nos lo premiará. Para nosotros el mayor premio es poder obrar como Dios quiere, poder hacer su santa voluntad. Y si la santa voluntad de Dios para nosotros es que sirvamos, entonces nosotros lo queremos hacer con alegría. San Lorenzo Diácono y Mártir fue un servidor. Y nos enseña que el servicio puede llevarnos incluso a entregar la propia vida. Que el mayor de los servicios es entregar lo que tenemos, el gran tesoro de nuestra vida, para que otros puedan encontrar el camino de la salvación. Dichosos aquellos hombres y mujeres en cualquier parte del mundo, que en silencio y con fe, se están entregando por amor, para que otros tengan vida en Cristo Jesús el Señor. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.